El gobernador Egidio Torre Cantú, encompañado de su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde dijo que la mejor manera de generar un futuro es creando las condiciones para que en el presente se preparen las niñas, niños y jóvenes en el Estado. La instalación de este sistema integral, sin duda alguna, es una muestra clara que vamos en esa dirección. Estamos instalados, mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, mi reconocimiento por su trabajo, mi reconocimiento por su voluntad y por su compromiso. Por su parte, María del Pilar González de Torre, al hacer uso de la palabra, dijo que como presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, ha tenido la extraordinaria oportunidad de encaminar los esfuerzos para procurar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, así como el respeto a sus derechos. Esta ha sido una tarea en la que hemos trabajado arduamente durante poco más de cinco años y en la cual hemos puesto toda nuestra voluntad y nuestro empeño con la finalidad de ir hacia adelante en materia de derechos de la infancia. También hicieron uso de la palabra Daniel Ponce Vázquez, director general de vinculación, dependencias y órdenes de gobierno en representación de Ricardo Antonio Buzo de Mujica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y Leonardo Mier Bueno, oficial nacional de protección de la UNICEF, en representación de Isabel Klobley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. El sistema es presidido por el gobernador y está conformado por el secretario general de gobierno y los secretarios de Finanzas, Administración, Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y Asuntos Jurídicos, el Procurador General de Justicia del Estado y el director general del sistema DIF Tamaulipas.